No todas las personas tienen la fortuna de capturar un evento extraño mientras retratan el paisaje o a sí mismos, pero este no es el caso de Brett. Este hombre se encontraba en el jardín de su casa para tomar algunas fotos cuando fotografió un extraño objeto de forma cilíndrica atravesando el cielo. Muchos usuarios escépticos comentaron que la aparición se trató de un globo de milar, que son hechos con lámina de aluminio, hasta aseguraron que se podía ver la cuerda. Por otra parte, los aficionados del tema extraterrestre afirmaron que se trataba de un ovni del tipo TR-3B, teoría que apoyó Brett, ya que nunca creyó que lo que capturó tuviera la forma de un globo. Brett destacó que el objeto flota con dirección fija, sin importar el viento y además dice que los globos de milar son brillosos, incluso, puede parecer que parpadean, lo que no sucedió en este caso, simplemente no se comporta como lo haría un globo, haciendo todo eso en tan poco tiempo, sin cambiar mucho la orientación. Un internauta señaló una parte extraña del elemento flotante parecía eléctrico, como si fuera una batería o fusible, lo que le hizo pensar que el objeto no era de este mundo. Brett destacó que en realidad quería sacarle fotos a las aves o a los aviones, le gusta retratar todo lo que ve en el cielo, pero el supuesto ovni apareció, girando lentamente y luego se curveó rápidamente hasta hacerse pequeño y desaparecer. El hombre agregó que siempre ha creído en los ovnis, extraterrestres y otros fenómenos paranormales, así que esta experiencia no lo asustó ni modificó su forma de pensar porque le resulta complicado creer que la humanidad está sola en un universo tan grande. ¿Qué crees que sea este peculiar objeto? A continuación te dejamos el video, con información de Mirror UK, Sputnik News y la Neta Noticias. Fotografía, Mirror, Video, Youtube. Anímate a comentar, queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. ¡Suscríbete al canal!